Gran alma, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve citaro, cual es para ti. Mi cantar es yo de fantasía, cantar, flor de melancolía, que hoy tengo a dar y mi cantar, cantar, flor de melancolía, que hoy tengo a dar y mi cantar, cantar, flor de melancolía, que hoy tengo a dar y mi cantar, 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 flor de melancolía, que hoy tengo a dar y mi cantar, 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 flor de melancolía, que hoy tengo a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!